Hay mucha gente que parece que sigue a Maduro, gente del pueblo, están engañados, están sobornados, o creen verdaderamente en Maduro y en el objetivo de la revolución bolivariana. Hay de todo eso que tú dices. Por fortuna cada vez son menos, y lo dicen los resultados electorales con todo y la desventaja y la tramoya que hace el oficialismo para hacerse la suya en cada proceso electoral que se vive en Venezuela. Ya veíamos la popularidad con la que llegó Chávez en enero de 1998 y mira tú en su última elección en octubre del año pasado y la que hubo en abril de este año con Nicolás Maduro. La diferencia entre el candidato opositor y el candidato oficialista cada vez es menor. Eso demuestra que ya no gozan de la popularidad en los sectores más pobres de Venezuela o en algún sector que todavía se mantiene fiel al oficialismo. Pero no hay que olvidar que mucha de esa fidelidad, como tú lo dices, es comprada y sobre todo chantajeada a fuerza de amenazas. Acuérdate que el empleado público en Venezuela no solamente se le soborna, sino que prácticamente se le intimida al hacerle peticiones para manipular la opción del voto cada vez que ellos van a las urnas electorales. Hay una lista, la lista Tascón, y muchas denuncias que se han hecho en donde se revela la intención de voto de los ciudadanos. Entonces, por supuesto, el ciudadano de a pie, el empleado público que tiene muchos años trabajando en la administración del Estado, no porque sean chavistas, sino porque hicieron carrera dentro de las instituciones y las organizaciones del Estado, temen perder por su trabajo si sienten alguna intimidación hacia su intención de voto que pudiera ser hacia la oposición. Entonces, eso es la realidad de lo que está pasando. Y sí, debe haber un grupo muy pequeño que todavía está ciego ante las políticas que implementan. ¿Cuándo ellos abrirán los ojos? ¿Qué va a pasar para que esto ocurra? Bueno, ya los están abriendo porque las carencias que siguen en Venezuela las sufren todos. Las sufre el rico, las sufre el pobre, las sufre el opositor y las sufre el chavista. Cuando no hay luz, no hay luz en los barrios, no hay luz en las clases más pudientes de Venezuela. Cuando no hay comida, cuando no hay pollo, cuando no hay carne, cuando no hay agua, cuando no hay algodón ni alcohol en los hospitales, lo sufre más el pobre. Ellos ya se están dando cuenta y tienen 14 años pensando que la divinidad del chavismo los va a tocar y que van a salir de esto y ya se están dando cuenta que no es mentira. Por el otro lado, la oposición viene haciendo su trabajo muy bien porque lo demuestran los resultados electorales de convencer y de llegarle a esos sectores populares demostrándoles que hay otra opción y que sí se pueden hacer las cosas de una manera distinta y por eso es que los candidatos opositores han recobrado otra vez aquellos estados en las pasadas elecciones de gobernadores en donde los bastiones habían sido de oposición del chavismo en los últimos años y ahora lo han recuperado. Han recuperado alcaldías que tenía el chavismo y volvieron a manos de la oposición. Eso demuestra que le están llegando a ese sector que todavía cree en el chavismo.